Batman existió en la vida real Resulta que el personaje de Batman existió en la vida real, su nombre fue Bill Smith, originario de Inglaterra quien emigró a New York en 1870. El hombre era dueño de una tienda, luego de que esta fuese atacada por varias ocasiones y que la policía no hiciera nada, se dedicó a perseguir malvivientes y rateros en la noche, dejando su tienda a cargo de un joven ayudante llamado Robbie. Mientras él caminaba por las calles cazando a posibles delincuentes, vándalos y borrachos. Los archivos municipales muestran que el señor Smith fue acusado por primera vez en 1878 por atrapar y golpear a un ladrón que había salido corriendo de su tienda con una pierna de cordero sobre el hombro. El señor Smith tenía 43 años, por lo que el juez simplemente lo liberó. Varios años después se puso la máscara para ocultar su identidad y evitar represalias de los delincuentes contra su familia. El hecho se volvió muy conocido y la misma policía lo respetaba, ya que los vecindarios lo consideraban como un héroe y un vigilante nocturno.